La Gobernación de Santander bajo la representación del responsable de sistemas y de la Secretaría de la STIC expuso el alcance del programa ONDAS adelantado en convenio con la Universidad Donab de Bucaramanga. Donde estamos impactando alrededor de 5.000 estudiantes en todo el departamento y queremos enseñarles a estos estudiantes, a nuestros niños, a iniciarlos en ese proceso de investigación, a que a través de la investigación puedan aprender, puedan conocer, puedan adquirir nuevos conocimientos, a que a través de la investigación puedan desarrollar iniciativas que impacten no solo su institución educativa, sino también toda su comunidad. Manifestó que el equipo de la ONDAS llega a las instituciones educativas que se encargan de dar a conocer las diversas investigaciones y las tutorías por los educadores de sus colegios y escuelas. Se encarga de hacer unas convocatorias donde se hace una selección de los proyectos y de las iniciativas que se van a desarrollar en cada una de las instituciones educativas. Entonces se hace esa selección y hay diferentes maestros, tutores, investigadores que van a las instituciones educativas y hacen un trabajo de campo constante con docentes de allí de las instituciones y con los estudiantes que se vinculan a estas iniciativas de investigación. La Secretaría Departamental de Educación de Santander participa activamente en el desarrollo del programa investigativo. Revisando qué es lo que están haciendo nuestros chicos, logramos observar cómo hemos logrado la transversalización de todas las áreas del conocimiento humano con los jóvenes. De tal forma que usted, por ejemplo, escucha niños, dice, mire, a mí antes no me gustaba la lectura. Leer un libro con 100 hojas, eso era algo terrible. Hoy día puedo leer no solamente 100, puedo leer libros con más de 500 mil páginas y lo hago con mucha motivación. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde la Secretaría de Educación? Estamos logrando impulsar, uno, el hábito de la lectura, dos, el apropiamiento y el empoderamiento en todas las áreas del conocimiento humano. Los protagonistas y autores de los trabajos e investigaciones son los estudiantes. Estos exponen sus logros acogiéndose al programa. Lo que hemos aprendido es llevar un método de investigación para poder desarrollar proyectos para tener un gran éxito, porque sin investigación estamos fracasando el 90% de algún proyecto que nosotros queramos plantear como estudiantes. Bueno, mi propuesta es en marcha, yo estoy trabajando en un proyecto llamado el aeromodelismo, que es emitiendo el vuelo en los aviones reales, que toca ya poner en práctica todos los sentidos aerodinámicos que se rigen en un avión. Con un grupo de compañeros y el docente que nos acompaña, se llama el filtro bioreactor. El filtro bioreactor se encarga de purificar el agua mediante unos elementos económicos y naturales. ¿Filtro bioreactor para qué? Ese filtro, o sea, su función es purificar el agua sin tener que usar cloro, porque es que el cloro es cancerígeno y puede producir enfermedades como el cáncer para el ser humano, pero nuestro verdadero objetivo es purificar el agua sin usar cloro. El año pasado presentamos tres proyectos y este año pues ya los compañeros se motivaron y hay ocho proyectos ya en curso. Hablamos de aproximadamente unos 25 o 30 estudiantes que trabajaron el año pasado con nosotros y este año ya vemos nosotros que hay más o menos unos 120, 130 estudiantes metidos en el cuento de la investigación. Lavado del agua, tratamiento del agua, alimentación de peces, filtro bioreactor, ladrillo biológico y otras iniciativas fueron dadas a conocer como investigaciones realizadas y en marcha del programa Ondas. Las investigaciones son socializadas para que sean conocidas a nivel nacional por medio de ferias y encuentros, dijeron los organizadores del certamen.